En el que hemos elegido cuatro países, hemos buscado dos platos típicos de cada país, un primer plato y un postre, hemos buscado sus ingredientes, cómo se hace y después hemos cogido y hemos buscado los precios de los ingredientes de cada plato y estamos valorando los precios de cada supermercado para ver qué supermercado elegir, para ver cuál nos sale mejor de precio y también nuestras recetas son de cuatro personas pero las hemos adaptado a siete personas. Tenemos un poco de ventaja de líquido y líquido y proteínico, así como el aporte energético de cada uno de ellos, a partir de esta presentación de la protección mundial de la salud. Y tenemos que cubrirse otros platos, ojos y vidas y barrios. Bien, hoy estamos investigando el origen de la historia de la cultura que rodea a los respectivos platos de la salud. Para ello estamos investigando distintas páginas web de los respectivos platos de la salud. Esta es la edición de larobe de la salud. Están buscando la cultura que rodea a todos y están editando su trabajo con una poca de Francia. Ella está con la cultura de Metaña. Ella tiene la tabla de adquisición de su plato. Y ella está con el origen, la historia y la cultura de Alhapa Coloichi.